Agus, te saludo a Juanjo, un placer tenerte de nuevo en La Licuadora. ¿Cómo estás? Buen domingo. Hola, buen domingo. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un placer. Escuchame una cosa, que, o sea, te sentaste dos minutos y pensaste, hace un año estábamos casi en la 9 de julio, estábamos ansiosos de ver lo que después fue una fiesta increíble. ¿Cómo, qué recordás de esa etapa y de ese momento que va a haber sido increíble y algo tan especial para tu carrera, Agus? No, fue un momento hermoso. Sí, hoy me puse a ver los recuerdos de Instagram, no voy a creer que haya pasado todo un año. Fue un momento hermoso que nunca me voy a olvidar y nada, fue algo indescriptible. Claro. Además, más allá de lo que fue la competencia en sí, recién charlábamos con Sol Ordaz, todo lo que fue, Agus, la preparación para llegar y ser parte de la delegación y competir en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, sí, fue una locura. La verdad, hubo mucho revuelo y nada, pues nosotros estuvimos ahí para poder hacer todo. Bien, bien. ¿Qué recordás? Recién le preguntaba a Sol sobre esos días en la Villa Olímpica. O sea, ¿fue tu primera gran experiencia en compartir habitación y edificio con chicos de otras disciplinas, más allá de que vos vivís en el cenario? Y por supuesto conocías a muchos de los chicos que después terminaron siendo parte de la delegación, pero también te tocó conocer a gente de otras partes del mundo. ¿Cómo fueron esos días más allá de lo deportivo, Agus? Fue una re linda experiencia. La verdad, estuve mucho con chicas del ciclismo, que son con las que compartí piezas. Es más, cuando tuve la medalla de oro, apareció en mi puerta todos carteles re lindos que me hicieron ellas. La verdad, fueron re buenas compañeras y me estuvieron acompañando hasta en la competencia. Bien, bien. ¿Y qué te quedó en la cabeza? ¿Qué recuerdos te quedaron de esos días de vivir en la Villa Olímpica, de poder ser parte de un evento grandioso? Que ahora, bueno, ahora te vamos a preguntar también de lo que pasó en Lima hace poquito nada más. Pero la verdad que esos han sido días que me imagino te han marcado en tu carrera para decir, en esto quiero seguir, quiero seguir conociendo gente nueva y, por supuesto, siendo parte de este tipo de eventos. Tengo bastantes recuerdos de la Villa. Fue algo muy lindo que viví. Tengo bastantes amigos que conocí en ese momento. Seguimos por contacto en Instagram. Con suerte pudimos conocer gente nueva de distintos países, de distintos deportes, que te ayuda mucho a abrir la cabeza, pensar que estamos todos en la misma y todos queremos lo mismo. Estamos proyectando un futuro con lo que queremos. Es algo muy lindo que nos une a todos. ¿Con quién generaste una amistad que no esperabas, ya sea del equipo argentino o de otra parte del mundo? Que me contabas esto recién, que seguís hablando, que están conectados. Yo me hice muy amiga de Broly, el chico de Breaking. Claramente. Bueno, me hice muy amiga de él. O sea, cada vez que viene a Buenos Aires, vamos de un lado para otro. O sea, vienen un fin de semana y no todos los fin de semana juntos. Es algo re lindo, esa amistad es buenísimo. Bien. Después de parte del mundo, de mi deporte, con Lara, que es con la que compartí medalla de oro, la alemana. Cada vez que nos vemos en las competencias, nos juntamos y nos reímos, aunque no nos entendamos nada de lo que estamos hablando. La pasamos re bien juntas y eso es lo más importante. Estamos charlando con Agustina Roth en la licuadora deportiva, recordando sus vivencias en Buenos Aires 2018. Agus, seguramente todo lo que dejó Buenos Aires 2018 fue como un golpe a la pera, por decirlo de alguna forma. Todo, la repercusión mediática, el hecho de decir, bueno, después de esto, ¿qué? Porque después de todo gran evento uno se plantea este tipo de situaciones, pero tú después de esto, ¿qué fue seguir preparándote, seguir compitiendo? Y ni más ni menos que ya en el próximo gran torneo del ciclo olímpico de mayores, estuviste en Lima y no solamente estuviste, sino que volviste a subirte al podio. Sí, fue eso de preguntarme qué hago ahora, prepararme todo un año para un evento importante, poder conseguir lo que quería y después preguntarme qué hago ahora es algo que te quedas preguntando, que es un montón de tiempo. Después se van a ir presentando eventos y te van dando más oportunidades de la vida, que eso lo agradezco un montonazo. Tuvimos la oportunidad de representar a Argentina en Lima, tuvimos bronce, por suerte, estoy recontenta por ese resultado. La raya no me lo esperaba, no íbamos con idea de sacar medalla, pero por suerte la pudimos obtener y nada, estamos más que felices. Toda mi familia está recontenta, re belleza de mí, que eso es lo que yo más quería. Y nada, estamos disfrutando cada vez más todos esos eventos importantes. Bien, bien. Y ahora, ¿cómo sigue este camino, Agus? ¿Está Tokio 2020 en la cabeza? ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Cómo está esa preparación? Ahora, en estos meses, en noviembre, tengo la última fecha de la Copa Mundial y el Mundial en China. Bien. Eso no va a ayudar mucho a sumar puntos para que Argentina pueda clasificar a Tokio 2020. Espero ya poder estar en Argentina. Todavía no se sabe, pero hay una gran posibilidad. Y si no entro, no va a pasar nada, porque yo también tengo pensado, estoy más proyectada a Futuro, París, 24. Hay muchas cosas. Soy todavía muy chica y nada, yo sé que si no clasifico, no soy el fin del mundo. Y voy a seguir preparándome más fuerte todavía como para poder dar una posibilidad en otros juegos. Bien, bien. Nos pone muy contentos escuchar eso y saber que no es la muerte de nadie cuando uno no puede, en este caso, si no llegas a clasificar a Tokio, porque como lo decís, sos muy joven, tu carrera deportiva recién comienza. Y encima en una disciplina que ha irrumpido en el mundo olímpico y ha fascinado a todos como el freestyle que te debe pasar. Es una disciplina que cautivó a todos y que seguramente ha llegado para quedarse dentro del movimiento. Así que te vamos a ver, volver a verte disfrutando seguramente en un acontecimiento olímpico, Agus. Así que gracias por este tiempo, para recordar lo que fue, pero también hablar un poco de lo que se viene. Y como siempre, nos mantenemos en contacto y es un gusto siempre charlar contigo. Claro, muchísimas gracias por el espacio. Un besito grande, gracias, Agus. Gracias. Ahí estábamos charlando con Agustina Roth. Ahora vamos a tener a una amiga de la casa, del tiro deportivo, que también tuvo su primera experiencia olímpica. Una Susana. En estos tiempos donde queríamos tratar de tener la palabra de diferentes protagonistas, de poder darles el tiempo para recordar. Qué lindo escucharlos a todos tan contentos con lo que fue esa experiencia y seguir pensando también en el futuro. Porque si bien Sol tuvo su parate, ya nos dijo que volvió a remar y que está muy enganchada con lo que se va a venir. Agus acaba de ser medallista en Lima, nos está hablando de prepararse no solo para Tokio, sino pensando en París 2024.